Cada vez que talamos una cámara, difundimos, pedimos a los vecinos que también difundan, que sepan dónde están, nos conectamos con grupos de WhatsApp de los vecinos del barrio para que ellos también nos vayan informando cada vez que ven alguna situación anormal en el barrio. Imaginate que todos vivimos en un barrio y conocemos a nuestros vecinos, sabemos sus horarios, su vehículo. Y cada vez que vemos algo que nos pueda llamar la atención, está bueno que todos estemos alertados. Acá lo fundamental es no vivir con una paranoia, sino que sí ser solidario y cuando sabemos que el vecino no está, estar alerta ante un disparo de alarma o alguna situación anormal que vemos en el barrio, está bueno, siempre decimos ante una situación declarada, comunicarse a las líneas oficiales, que son el 911 y la línea 103, ante una situación que tenga que ver con cualquier cuestión que tenga que ver con alguna emergencia. Y si después es algo que nos pueda llegar a llamar la atención, lo informan también para que todos los vecinos estén avisados, nosotros también lo leemos y activamos la cámara y podemos tomar alguna patente, alguna persona. Y bueno, si consideramos, nosotros acá tenemos personal policial con equipo de radio, y si consideramos que es algo, una normalidad, digamos, o algo muy llamativo, mandamos el móvil simplemente para que se haga presente en el lugar, puede identificar a vehículos, personas, o simplemente con pasar por el lugar ya también logra una visuación de algún posible evento. Lo que nosotros queremos es no ver más eventos, queremos ver otro tipo de cosas. La verdad es que no ponemos las cámaras para ver qué pasó después de qué pasó el evento. La verdad es que queremos poner las cámaras y si no hay más eventos y no vemos más eventos, bueno, quiere decir, y cada vez que haya menos noticias también, para nosotros son buenas noticias. Así que ese es el objetivo, ¿no? Es prevenir y lograr la disuasión de todo tipo de eventos. No solamente que tengan que ver con situaciones de robos o de violencia, sino también vecinos que tiren basura, vecinos que realicen algún tipo de situación de vandalismo, bueno, un montón de situaciones que suceden en la vía pública, accidentes vehiculares, hielo, gente, o sea, lugares peligrosos. También enseguida comunicamos nosotros con todo lo que es el plan invierno, hacemos un análisis permanente de las arterias de la ciudad, en el lugar donde tenemos cámaras, y se le informa a Protección Civil permanentemente. ¡Gracias! ¡Gracias!